Pero relájese, uy papi pero no me cojas así, en serio me va a dañar la camiseta papi Ay gas Pero coja la suave, pero vean Cabe lo que está haciendo Oiga primo, que le voy a decir yo, no pues sabe que yo creo que acabé de encontrar el amor de mi vida Uy que niña tan linda la que está acá en el parque Permiso, me siento acá al lado de ella, si, no pasa nada o que Oiga primo, que le voy a decir, no nada pues acá al lado de ella está como que un mansito ahí todo suave Yo creo que se le... Pero por qué me coge así de feo papi, como así que respete Papi estoy hablando con, quien es ella, mi novia Su novia, yo pensé que eran hermanos ¿Quién es ella? Mi novia Su novia, yo pensé que eran hermanos No, pues como usted está muy suave y como pa ella Como así que es suave hermano Vea usted como se llama Hanna Hanna, verdad Papi déjela que ella verá si me dice el nombre o no Como así, gana esto Oiga primo, no, si no, le mandamos a los de la camioneta papi Ese marido está muy suave Pero por qué me está alborotando papi, coja la suave Pero por qué me está alborotando papi, coja la suave Vea usted en serio está con ese tóxico Usted está muy linda Usted es como para que esté con una persona como yo, no le parece No, pero no importa No le hable hermano, no le hable Ah bueno, no le hable ya, papi, siéntese, relájese Corro más para acá o qué Yo hablando por celular y este man tan metido, primo Yo hablando por celular y este man tan metido, primo ¿Cuál es el sentido de la vida? Remetido me parece, es que esta gente no vale ni la pena Ay que niño, que pelo tan lindo, pero que papi, relájese papi Yo simplemente le quiero dar cariño a la novia suya papi Yo simplemente le quiero dar cariño a la novia suya papi Lo veo a usted todo distanciado, como que ni un beso ni un abrazo, le digo bebé Y entonces por eso se le va a acercar Pero cola, pues eso es papi, no me coja así, ¿oyó? Ay, oigan a este tan descaro He orado por no verla, por no enamorarme más Pero cuando la veo, se me va la voluntad Ven, no, relájese, siéntese, ven, ágale, dale, dale Simplemente pues estoy hablando acá con mi primo Que la de pues tiene un pelo muy lindo, si me entiende Entonces, pero relájese, pues usted aquí Uy, papi, pero no me coja así Como que la de pues tiene un pelo muy lindo, si me entiende Entonces, pero relájese, pues usted aquí Uy, papi, pero no me coja así En serio, porque en serio me va a dañar la camiseta, papi Ay, casi Pero guana, suave, pero me... Pero guana, suave, pero me... Que f*** de lo que está haciendo, ay Que f*** de lo que está haciendo, ay Pero mira, bebe, lo que hizo su novio, en serio Mano, respétela Con ese tóxico está usted Sí, mano, respétela Quédeselo más el paja, papi, se fuegué ahí acá Uy, no me he creado Oye, me va a apagar la camiseta por lo menos, ¿o qué? Oye, me va a apagar la camiseta por lo menos, ¿o qué? Muy bien ¡Sí, Muhi! ¡Suscríbete ti! ¡Gracias!